Llegamos entonces a la hora cumbre de este programa y que por supuesto todo el mundo está esperando porque cada quien tiene su opinión. De hecho, hemos visto en el chat que cada quien ya está ventilando su favorito para el Kentucky Derby. Va a ser una carrera indiscutiblemente emocionante porque todo Kentucky Derby es emocionante. Este Kentucky Derby tiene un sabor especial porque va a ser nuevamente el Kentucky Derby del primer sábado de mayo. El año pasado fue algo atípico, fue algo diferente y es muy bueno para el espectáculo, es muy bueno para la industria, es muy bueno para los aficionados. El Kentucky Derby en su fecha tradicional, la triple corona en el orden tradicional, Kentucky Derby, Prigness Stakes y Belmont Stakes. Y eso es lo que vamos a tener este año en un ambiente de gran emoción con incluso la afluencia del público a las tribunas de Churchill Downs en una capacidad limitada. Pero el público va a estar allí, a diferencia del año pasado que se disputó el Kentucky Derby sin la presencia de público, va a ser muy diferente y eso va a generar, estoy seguro, muchísimas emociones. Bueno, las huacharacas se abrotaron aquí en el Cerro del Ávila porque están pendientes. Están esperando, están a la expectativa también del análisis del Kentucky Derby. Bueno, 20 ejemplares en acción. Vamos a ver la nómina de los ejemplares que participarán en el Kentucky Derby. Allí la tienen en pantalla. Non Allenda, número 1, 6 a 1 en el Morning Line. Like the King, 51 con el número 2. Brooklyn Strong, 51 con el número 3. Keep Me In Mind, número 4, 51. Sainthood, también 51 con el número 5. Obesos, 20 a 1 desde el puesto 6. Mandalorian, 15 a 1 por el 7. Medina Spears, del Pupilo de Buffer, 15 a 1 por el puesto 8. Hot Rock Charlie, 8 a 1 por el 9. Midnight Bourbon, 20 a 1, puesto 10. Dynamic One, 20 a 1, puesto 11. Helium, 50 a 1 por el puesto 12. Hidden Stars, 51, puesto 13. Essential Quality, favorito del Morning Line, 2 a 1, puesto 14. Rock Your World, segundo favorito del Morning Line, a su costado por el puesto 15. King Fury, 20 a 1 en el Morning Line, puesto 16. Highly Motivated, 10 a 1, puesto 17. Super Stock, 31. Al igual que Soup & Sandwich y Bourbonne, todos estos partiendo por los puestos 18, 19 y 20, respectivamente. Así es que es la hora de tomar la decisión, es la hora de analizar, es la hora de razonar el porqué de nuestros pronósticos. Kentucky Derby, 147. Y aquí está el análisis del potro Roberto Rodríguez. Gracias Ramón y antes de ofrecer mi análisis una vez más, quiero recordarles de que esta carrera es primera vez para, es primera vez dos veces para todos los que acá participan. Primera vez que corren en una milla y un cuarto y primera vez que van a soportar 126 libras, el cual es el llamado. De hecho, Ramón y yo hemos estado conversando y lo hemos opinado varias veces del porqué las carreras previas al Kentucky Derby no se corren a igualdad de pesos, ya que el Kentucky Derby se va a correr a igualdad de pesos. Incluso sería hasta interesante colocar por lo menos las principales como el Florida Derby, el Arkansas Derby, todas a igualdad de pesos, todas con 126 libras, ya que esto le permitiría al ejemplar tener quizás un mejor feeling de lo que vas a tener que soportar el día o el primer sábado de mayo, que es un detalle interesante. Y la milla y un cuarto. Como todos saben, no hay carrera por debajo de una milla y un cuarto previo al Kentucky Derby para ejemplares de esta división. El Kentucky Derby es la primera. Entonces uno trata de primero enfocarse en la forma. Yo baso mi análisis primero en la forma. He aprendido de varios entrenadores y asistentes entrenadores que el Kentucky Derby es about timing. Se trata del tiempo y no precisamente del tiempo en carrera, sino ese momento del momento, del momento cuando el caballo está a punto. Podemos decir, para utilizar una palabra que es familiar, conocida en el argot hípico, está a punto, está a tono, el caballo está en el momento preciso. De eso se trata el Kentucky Derby y allí esa es la base principal de mi análisis. Obviamente, si están las estadísticas, si están las carreras previas, los ejercicios, el puesto de pista, los jinetes, en fin, son varios factores que nosotros previo al análisis tenemos que tener a mano y para entonces determinar cuál va a ser el ejemplar. Porque al final, la emoción también del Kentucky Derby es elegir uno solo. De eso se trata el Kentucky Derby, a pesar de que corren 20. Es obvio que vamos a indicar varios ejemplares para combinar, pero al final la decisión va a ser sobre un ejemplar. Dicho todo esto, me voy entonces a la parte de los entrenamientos. Muchas cosas que aclarar, Ramón. El último griseo del ejemplar Essential Quality fue el que causó revuelo en las redes sociales porque se incluso se ocurrió el rumor, un mal rumor, por cierto, de que el caballo le había sucedido algo, de que el caballo no. Y el caballo precisamente, el caballo no tenía nada. Simplemente, Brad Cox le indicó al jinete de ejercicios, después que pasaron la raya, le indicó, deténlo porque no quiero que se vaya con Spa City, que ha sido su compañero de entrenamientos. No quería que se fuera con él en el Gallo Pau porque le iba a restar energía, ya que Spa City es un caballo fuerte, es un caballo duro, es un caballo que por eso ese caballo ha ayudado mucho a la carrera de Essential Quality. Pero no era el momento para hacerlo y mucho menos no teniendo a Luis Sáenz, que es el jinete quien conoce a Essential Quality. Esa es la razón por la que el caballo simplemente le aplicaron el freno automático y se notó que es como si al caballo le hubiese sucedido algo. Pero el caballo no tiene nada, el caballo está perfectamente, de hecho lo hemos visto galopar y créanme, no va a llover, pero si lloviera este ejemplar de Essential Quality definitivamente sería muy difícil. A este caballo le encanta el fango, ya lo demostró, lo pudimos ver, por lo menos yo lo pude ver a través de la televisión en una de sus competencias previas. Este caballo cuando, para decirles exactamente, cuando participó en el Southwest, pero hoy lo pude ver en vivo, como este caballo galopaba, como este caballo se desenvolvía en el fango. Este caballo está listo para una buena carrera. En cuanto al puesto de pista, y aquí yo quiero también, Ramón, y te pido disculpas si me tomo mucho tiempo en el análisis. Esta mañana yo publiqué en mi cuenta de Twitter que no podemos basar completamente, o sea, el 100% de nuestro análisis no puede estar basado en el historial de los puestos de pista. ¿Por qué? Porque lo que sucedió, según el puesto de pista, quedó a la historia en el del 2019 hacia atrás. Porque a partir del 2020 estamos utilizando un nuevo puesto, un aparato de partidas, el cual elimina ese vacío que existía entre el puesto 14 y el puesto 15. Los que estuvieron viendo el programa temprano pudieron ver mi reporte. Se generaba, no solo generaba un vacío de aproximadamente tres metros, sino que también creaba un ángulo hacia atrás, ya que el mismo peso de los caballos y el impulso que toman para salir movía, mueve el aparato. Y eso provocaba que ese hueco y los caballos simplemente caían como que causaba ese tropiezo. Los caballos se tiraban hacia un lado, obviamente el de la derecha hacia la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha. Eso ya no existe. Y por el lado del puesto 1, tampoco se genera este ángulo. El chute, el famoso chute que antes los caballos quedaban muy pegados al chute, ya no existe. Ramón fue el que, por cierto, hizo referencia al respecto. Yo no lo había notado, pero Ramón me lo comentó y hoy lo pude ver. Dónde va a estar, dónde va a estar. Hoy me paré precisamente donde va a estar posicionado el aparato de partidas y fijé una línea recta. Cuál va a ser la línea que va a tener el caballo que salga desde el puesto de pista número 1. Y efectivamente no tiene lo que en años anteriores existía. Entonces todos estos detalles tenemos que seguir armando. Ahora viene la parte de la condición. Cuáles ejemplares han trabajado bien, cuáles ejemplares llegan en su momento. Y en el caso de no una allenda, por ejemplo, un ejemplar que está transformado. Cuando le colocaron blinkers, noten que él trabajó la mayoría de las veces sin estos. Fletcher se dedicó a mantener su forma porque el colocarle el blinker le iba a... Automáticamente el caballo iba a tener más intención, por lo tanto iba a hacer más esfuerzo en los ejercicios. De allí una de las claves en el no colocarle el blinker. Para la carrera el caballo va a llevar sus blinkers. Porque esto es lo que ha hecho que el caballo se enfoque. A diferencia de como lo vimos correr en Tampa Bay Downs. Otros ejemplares que se han visto muy bien. King Fury. Para mí, si me preguntan por un ejemplar en cuanto al ejercicio, yo te pudiera decir que King Fury es físicamente... Y su manera de su accionar en la pista, te puedo decir que es el caballo que mejor luce. Tanto como Dynamic One, otro caballo que se ha visto muy bien. Pero entonces tenemos que ir a la parte estadística. Las credenciales de estos caballos. ¿Con quién se vienen de medir? ¿Dónde vienen de competir? El nivel del grupo al cual han enfrentado. Por lo tanto, yo voy a indicar un solo ejemplar para ganar. Porque de eso se trata el Kentucky Derby. Y le voy a decir, le voy a explicar el por qué. Y le voy a explicar, y le voy a dar obviamente mis combinaciones. El caballo a ganarse es Essential Quality. De eso no tengo la menor duda. El duro de la carrera es Essential Quality. La clase de la carrera es Essential Quality. Por puesto de pista es Essential Quality. Porque entonces, si tú me dices, si yo baso mi opinión estrictamente en el puesto de pista, el puesto de partida 14 ha producido apenas un 3% de los ganadores de las 146 ediciones previas del Kentucky Derby. Es un número muy bajo. Entonces, por lo tanto, yo no puedo basar mi comentario estrictamente en el puesto de pista. Puesto de pista 14, dos ganadores. Pero ese es el caballo de la carrera. Ahora, ¿qué es mi pick? No va a ser mi pick. Mi pick es Known Agenda. El número uno. Y hoy lo terminé de confirmar porque creo que este caballo, a diferencia de años anteriores, de ediciones anteriores, el puesto uno realmente no va a jugar como tal. Y otra cosa. Desde 1986 no gana un caballo saliendo del puesto de pista número uno. Pero nosotros, ¿estás seguro que todos hemos medido la calidad de caballos que han partido del puesto de pista número uno? Me tomé la tarea de hacerlo y son muy pocos ejemplares. Muy pocos ejemplares desde 1986 no llegan a 10. Que han sido caballos que han llegado con altas credenciales al Kentucky Derby. Ese es otro detalle a tomar en consideración. El puesto de pista número uno ha producido ocho ganadores. Ese es un 9%. La segunda cifra más alta. Este caballo, créanme, está en el... Creo que vamos a ver la mejor carrera de Known Agenda. Y va a tener que ser así. Porque saliendo del puesto de pista número uno, olvídense del ángulo, olvídense de todo. Puesto de pista número uno es puesto de pista número uno. En una carrera de 20 caballos es malo. Pero tiene que tener su mejor... Tiene que traer, vamos a decir así, tiene que traer su mejor baile para esta fiesta. Y creo que está óptimo para traerlo. Su condición inmejorable. Para mí, Known Agenda es mi top pick. Mi recomendación va a ser la siguiente. Para aquellos fanáticos que le gustan las jugadas exóticas. Yo voy a box, porque en el Kentucky Derby ahí sí podemos box todos los caballos. Olvídense de colocar uno de primero, otro de segundo. Sus combinaciones colocan las box porque los dividendos son altos, son buenos. Yo voy a box, Known Agenda, Essential Quality, St. Hood. Para mí es uno de los caballos que mejor forma tiene de este Kentucky Derby. Todo va a depender de la estrategia. O sea, ¿para qué va a utilizar Todd Fletcher a Sainte-Hood? Porque Sainte-Hood puede ser el caballo que se encargue de hacer esa pared. Para que Known Agenda tenga mayor libertad en las primeras de cambio. O puede ser que Known Agenda tenga una tan buena salida que Sainte-Hood no necesariamente tenga que hacer ese trabajo. Y pueda entonces Cody Lannery hacer su carrera de menos a más porque creo que este es uno de los caballos que mejor remate tiene si esa es la decisión de correrlo en atropellado. Pueden cambiar las estrategias. Eso sí, obviamente, escapa de la información que manejo. Hot Rod Charlie, porque un caballo que venga de correr en 1.900 metros. Un caballo que venga de poner récord de pista. Y esa carrera fue dura porque esa carrera de Hot Rod Charlie para mí fue una de las más competitivas de toda la ruta al Kentucky Derby. Y este caballo tiene el puesto de pista ideal. Creo que Flavien Pratt, por eso yo coloqué en Twitter, Flavien Pratt recogiendo sus mangos, porque escogió, le tocó, vamos a decir, porque otros jinetes dejaron las montas, le tocaron tres ejemplares y los tres ejemplares tienen mucha oportunidad de ganar carreras grandes este fin de semana. Este es uno, los otros dos usted va a tener que descargar la referencia. Y este caballo para mí realmente tiene lo que es proyección. Definitivamente Hot Rod Charlie es el caballo que proyecta más. Y Highly Motivated, porque es el caballo que más suena. Estaba conversando, yo los conversaba con mi conversación sobre Javier Castellana, con Javier Castellana esta mañana. Y este es un caballo que su estrategia no va a ser la punta. Su estrategia va a ser correr con objetivo. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Esta mañana lo confirmamos. ¿Por qué? Porque su carrera previa fue otra. En su carrera previa tenían que correr en velocidad para tratar de derrotar un monstruo como lo es Isencial Quality. Monstruo en el buen sentido de la palabra. Y tenían que robarle la iniciativa, tratar de sacarlo. Yo lo expliqué en otros programas, como cuando un lanzador está muy efectivo y los bateadores se salen de la caja de bateadores o se toman más tiempo. Tratar de cambiarle esa dinámica, ese ritmo. Eso fue lo que intentó hacer Highly Motivated y casi lo logra. Pero ahora este caballo tiene la opción de que tiene a Super Sandwich caballo rápido. Tiene Roger Ward caballo rápido. Javier se puede sentar tranquilo, como bien lo dijo Ramón. Dejar que todo el mundo a su izquierda se caiga a pedazos. Ubicarse en una posición estratégica en la primera curva. Y este caballo anda fenomenal. Es impresionante la forma que anda este caballo. Este caballo quiere correr. Va a ser cuestión de un buen trip. No, quizás la distancia para mí no es un problema. El año pasado ganó un Intermission en 2000 metros. Y de hecho repitió en la Breederskull Clásica. ¿Qué es otra carrera? Sí, es otra carrera. Pero este caballo corriendo de menos a más tiene mucha opción. Así que para mí, Vox, les nombré cinco caballos. Uno, catorce, cinco, nueve, siete. Para aquellos que me preguntan por el número. Si me piden por un caballo para aplicar mi GPS, ese va a ser no una yenda. Además, creo que Irad Ortiz y Todd Fletcher van a hacer cosas grandes este año. Y ya lo comenzaron a hacer. Ganaron la Pegasus World Cup Turf con el caballo Cullen and Liam. Por cierto, que corre este sábado también. Ganaron el Florida Derby con el mismo no una yenda. Este caballo creo que está listo para una buena presentación. De nuevo, el resto de los ejemplares. Le deseo el mejor de los éxitos a cada uno de las conexiones. Es imposible indicar seis, siete, ocho caballos de lo que hemos visto. Quizás estoy dejando por fuera a otros que son del agrado del público. Pero yo creo que entre estos que mencioné está el ganador del Kentucky Derby. Espero que sea no una yenda. Bueno, allí tienen entonces el análisis y el pronóstico de Roberto para el Kentucky Derby. Yo voy a hacer este comentario para aclarar. Mucha gente ha mencionado en el chat una supuesta adquisición de Rock Your World por parte de la gente de Spentry Farm. La aclaratoria es la siguiente. Spentry Farm lo que está comprando son los derechos del caballo como padrillo, más no como corredor. El caballo va a seguir corriendo para sus propietarios actuales. Lo que hizo Spentry Farm el día de hoy fue negociar los derechos como semental de Rock Your World. Es decir, en ningún momento se está hablando de cambio de propiedad, ni que Spentry lo compró antes del Derby porque piensan tomarse la foto con el caballo en el Derby. No, Spentry Farm en su sitio de internet hizo un comunicado donde ellos manifiestan su alegría, su felicidad por haber adquirido los derechos como semental del potro Rock Your World cuando termine su campaña pistera. Eso puede ser este año, puede ser el año que viene. Es muy posible que sea este año como estamos ya lamentablemente acostumbrados a verlo, pero lo cierto del caso es que Rock Your World va a ser padrillo de Spentry Farm. Esa fue la negociación que hizo Spentry Farm con los propietarios actuales del caballo, que siguen siendo los propietarios del caballo mientras Rock Your World esté en la pista. Dicho esto, el Kentucky Derby se ha puesto como todos los Kentucky Derby dramáticos. Porque si no hubiera pasado el incidente del sábado, que el trabajo de Essential Quality no fue óptimo, que si se paró feo después de la raya, que si el caballo está lesionado, que si no está... Si no hubiera pasado nada de esto, Essential Quality fuese un favorito casi unánime para el Kentucky Derby. Yo soy de los que piensan que si este caballo hubiese tenido algún problema, hubiesen tenido que tomar esa decisión el sábado pasado. Si este caballo hubiese llegado mal del trabajo, y yo estoy seguro que este caballo lo agarró el veterinario y lo examinó de cabo a rabo después del trabajo. ¿De quién es el caballo? Comienza por ahí. Empezando que el caballo es de la operación hípica más importante del planeta, como es Godolphin. Este caballo está corriendo el sábado el Kentucky Derby porque este caballo está listo para correr el Kentucky Derby. Bajo ningún concepto este caballo va a correr falto de condición o con algún problema que pueda impedir su buen desempeño. Entonces, yo particularmente he visto el desarrollo de la campaña de este caballo. Yo no me voy a bajar del caballo. Porque yo sigo sosteniendo que es el mejor trezañero. Hay un drama creado a raíz de un trabajo, pero el entrenador dio una explicación que si se quiere es razonable. Al decir, mira, el galopado, a mí no me pagan tampoco por el galopado. El trabajo es hasta la raya. Y le di la orden al jinete traqueador, al galopador, que detuviera al caballo y que lo dejara hasta allí. Eso no quiere decir que el caballo se lesionó. Eso no quiere decir que el caballo está mal. Si ese caballo estuviese mal, no hubiese galopado como galopó esta mañana, por ejemplo. O no hubiese galopado como galopó ayer. El caballo está entero. El caballo está bien. El caballo le tocó un puesto de partida para mí excelente porque ese puesto 14. Yo estaba ligando el 12 más por la cábala porque el último caballo que ganó por el puesto de pista 12 fue Cañonero Segundo hace 50 años, precisamente en 1971. Fecha importante para nosotros aquí en Venezuela. Este sábado. Y el último caballo que ganó por el puesto 12 es Cañonero Segundo. Pero el puesto 14 no ha ganado desde hace 60 años. Entonces, la probabilidad de que el puesto 14 gane aumenta porque está en lo que decía Roberto. ¿Cuáles han sido los caballos que han partido del puesto 14 en estos 60 años? Bueno, habría que hacer una investigación exhaustiva para eso, ¿no? Pero es un buen puesto de partida y el puesto 14 era lo que explicaba Roberto del aparato. El puesto 14 siempre se veía perjudicado con el aparato auxiliar porque el del puesto 15 partía y se venía adentro y dejaba mal parado el puesto 14. Eso lo vimos una tremenda cantidad de veces. Entonces, el caballo que salía por el 15 bajaba y le daba lo suyo al del puesto 14 o el del 14 subía y le daba lo suyo al del puesto 15. Dice, eso no va a pasar. No pasa desde el año pasado y no va a volver a pasar mientras se utilice el aparato único de 20 puestos. El puesto 1, como bien lo dijo Roberto, cuando existía el aparato auxiliar más el aparato principal, el jinete del número 1 tenía un nudo en la garganta. Ustedes saben a qué me refiero. Porque el puesto 1 quedaba enfrente del codo final. Y ahora no queda frente al codo final. Es decir, la maniobra no tiene que ser tan exagerada como vimos. Hay un video muy elocuente. Hay dos videos que es bueno que vean. Uno es el de Ferdinand, que fue el último caballo que ganó por el puesto 1. Todo lo que le pasó a Bill Shoemaker en los primeros metros. Y el otro video es el de Looking at Lucky, que estuvo a punto de rodar su jinete, maniobrando para por lo menos entrar por pegadito a la baranda. Y le dieron, bueno, por todas partes y todavía llegó cuarto. Sí, Ramón, pero disculpa que te interrumpa. Pero entonces allí volvemos al mismo punto. Estamos hablando de dos grandes caballos. Exactamente. Estamos hablando de dos caballos que demostraron su grandeza ganando desde el puesto. Bueno, uno ganó y otro llegó cuarto y demostró que fue a la postre uno de los mejores de su generación. Ese tipo de situaciones no se va a presentar este año. De tal manera que el puesto 14 de Essential Quality es un puesto para mí muy bueno, porque Luis Sáenz no va a salir a perseguir a nadie. Este no es el Bluegrass, donde Castellano tomó la iniciativa, porque Castellano entendió el planteamiento de la carrera y dijo yo me voy a la punta y que me agarren. Y fue una estrategia perfecta porque el caballo perdió en la sufra con Essential Quality, que a su vez se vio obligado a perseguir a la velocidad cuando no es un caballo acostumbrado a perseguir a la velocidad. Yo pienso que Essential Quality va a ganar la carrera. Y con esto, por supuesto, mucha gente va a decir no, pero que el caballo llegó mal, que el caballo... Señores, si el caballo va a correr es porque está listo para correr. Este caballo no va a correr ni remendado ni aliviado, porque este es un caballo de Godolphin. Y este caballo va a correr en óptima condición. El planteamiento de carrera es favorable. El gran enemigo del caballo parte por un puesto muy incómodo y por eso no está entre mis tres primeras opciones, no está Non Allenda, que yo sé que es un gran caballo, que la demostración que dio en el Florida Derby fue tremenda, pero el puesto uno para un caballo como él que corre de atrás va a ser complicado. Para mí el enemigo es Horro Charlie, por lo que ya explicaba Roberto. Este caballo lo que hizo en el Louisiana Derby fue notable, porque el caballo demostró guapesa. No es solamente tomar la punta de esa estrategia tremenda que tomó Joel Rosario, una decisión extraordinaria por su resultado. Pero más allá de eso es la guapesa del caballo. Este caballo no lo dejaron tranquilo en esos 1.900 metros de Louisiana Derby. Le cayeron encima desde la partida y uno a uno fue rechazando a los rivales hasta ganar. Vamos a decir algo, vamos a decir algo, Ramón. No fueron, no fueron como los 1.790 metros de Highland Motivated. Correctamente. Fueron totalmente distintos. A este sí le dieron leña en su, en esa carrera. Esa fue una carrera batallada de principio a fin. Y una carrera donde el caballo demostró que es buen caballo. Y este caballo ha demostrado que es buen caballo desde la Breeders' Cup Juvenile. Este caballo ha demostrado que es buen caballo. De los que mejor se ven la cancha galopando es Horro Charlie. Conexiones ya en el caso de su entrenador, ganadores de dos Kentucky Derbys. Por lo que eso es un factor también importante porque quizás es una ventaja inclusive, porque ya tú sabes cómo es ese movimiento. Brad Cox va a participar por primera vez en el Kentucky Derby. Con dos ejemplares, pero va a ser su primera participación en el Derby. Y créanme que ese es un factor que influye también. Ramón, y perdona que te vuelva a interrumpir, pero esto yo creo que va a ayudar a tu comentario. Brad Cox tampoco hubiese tomado la decisión de no correr a Carol Rivers si él sabe quizás cuál era un caballo que necesitaba más ayuda, más ayuda, por ejemplo. Por supuesto que no. O sea, Carol Rivers no corre porque simplemente no puede correr. Es decir, no vas a parapetear un caballo valioso como Carol Rivers para favorecer a un caballo de tu cuadra forzando el tren de carrera. Carol Rivers no podía correr y no se inscribió y punto. Y estaba clasificado para correr. Entonces, eso es lo que refuerza efectivamente mi comentario a favor de Essential Quality. Obviamente, la clase de Horror Charlie es indiscutible. Y hay un tercer caballo, que es King Fury, que impresionó. Claro, el lote, hay que decirlo, el lote del Lexington era un lote flojo. Pero, si uno ve aisladamente a King Fury, la carrera de King Fury fue extraordinaria. Este caballo pasó y mientras más distancia, más ventaja sacaba. Y este es un caballo que siempre se tuvo en alto concepto. El mismo Kenny McPeak reconoce que lo llevó muy apresuradamente como dozañero y le dio todo el tiempo necesario para regresarlo a la pista. Lo regresó en el éxito y dijo, si puedo entrar en el derbi, voy a entrar en el derbi. Y nosotros, por cierto, en el programa La Referencia, lo dijimos, este caballo va a entrar en el Kentucky Derbi. Y este es otro comentario que hay que hacer. Nos vamos a tomar unos minutos más del programa. Yo sé que ustedes no se van a molestar porque tomemos unos minutos más del programa. Pero este caballo King Fury es, para mí es la sorpresa de la carrera. Es decir, es el caballo de buen dividendo, es el caballo que puede poner a pagar exactas, trifectas, superfectas, etc. King Fury, que es el número 16, si no me equivoco, el 16, King Fury. Y el cuarto caballo que voy a indicar es Non Allenda, porque yo insisto, Non Allenda, por otro puesto de partida, fuese un caballo todavía más peligroso. El puesto uno va a requerir de un viaje sin complicaciones, que es muy difícil tenerlo en un lote de 20 caballos. Si tú tienes un caballo que corre atrás y tienes que pasar por el medio de 20 caballos, es complicado. O sea, tienes que tener mucha suerte para no tener tropiezos y tener un viaje limpio que permita que el caballo pueda desarrollar su atropellada. Aquí hay una cantidad de caballos pretendientes, y este es el comentario que quería hacer para finalizar. El Kentucky Derby uno lo ve con 20 caballos. Sí, cómo no, ha ocurrido. De hecho, Cañonero Segundo es un ejemplo clásico. Mind that Bear es un ejemplo clásico de que cualquier caballo puede ganar el Kentucky Derby. Es decir, la única carrera que no se gana es la que no se corre. Pero en el papel hay una cantidad enorme de pretendientes en este Kentucky Derby. Caballos que para mí, honestamente, no creo que tengan oportunidad de ganar. Yo pienso que los cuatro más fuertes son estos que les acabo de indicar, insistiendo que para mí Essential Quality va a ganar. Yo quiero que gane Essential Quality. Mucha gente quiere que gane Essential Quality. Godolfi merece ganar el Kentucky Derby. Tappitt, que es el padrillo más importante de los Estados Unidos, merece tener un hijo ganador del Kentucky Derby. Luis Saez merece tomar desquite de lo de Maximum Security ganando el Kentucky Derby. Hay muchas cosas que, perdón, hay muchas cosas que me llevan también, perdón, a inclinarme por Essential Quality. También por esa parte humana, esa parte del inversionista, esa parte del mismo entrenador. O sea, es un caballo que merece ganar. Y es un caballo que lo ha hecho todo bien. Un caballo que no ha perdido en cinco actuaciones. Entonces, para mí va a ganar Essential Quality. Los enemigos son, en orden de preferencia, el 9 Horror Charlie, el 16 King Fury, y el 1 Non Allenda. Esa es, digamos, una superfecta a la cual yo añadiría, por ejemplo, para hacer una superfecta combinada de cinco ejemplares, yo pudiera añadir al caballo de Javier, al número 17 Highly Motivated, porque este caballo guapió en el Blue Grass, y ya Roberto les explicó la excelente condición que atravesa este caballo, de tal manera que es un animal al que hay que tomar en consideración. Va a ser una carrera emocionante. La vamos a disfrutar todos. Ojalá que todos lleguen con bien. Que gane el mejor, por supuesto. Y que el ganador real sea la industria hípica, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Que los verdaderos ganadores sean todos los protagonistas del hipismo, todos los que de alguna manera u otra desempeñan su labor en esta industria. Esos son los verdaderos ganadores. Esos son los que queremos que sean los verdaderos ganadores del Kentucky Derby 2021. Gracias, Ramón. Y gracias a todos los fanáticos, porque definitivamente son muchos los comentarios. Imposible para mí. Traté de llevarles el ritmo de carrera, pero ustedes van muy rápido. Y eso es bonito. Eso es bonito. La diversidad. Porque cada quien tiene su ángulo, cada quien tiene su caballo favorito. Y para eso es que es este programa. Muchos han nombrado ejemplares que nosotros no incluimos en nuestras combinaciones, porque no podemos ofrecerles a ustedes. Sería hasta irresponsable ofrecerles una combinación conformada por siete, por ocho ejemplares. De hecho, creo que estamos siendo un poco osados en indicar cuatro y hasta cinco, pero dejando claro que son los caballos que nos agradan para jugadas exóticas. Y que cada uno de nosotros, tanto Ramón como este servidor, tiene un top pick. En el caso de Ramón Licencia, el cual ir caballo de que de no ser no una allenda, que es mi top pick, es el caballo. Primero considero, y lo dejé claro, puede retrasar este programa y verlo. Dejé claro que es el caballo a ganarse. Y segundo, ese factor humano, ¿no? El God Dolphin, lo que sucedió con Luis Saez, con el caballo Maximum Security, Brad Cox viniendo de un campeonato, primer campeonato como campeón, entrenador, Tappitt, ¿quién? ¿Qué semental no merece un Kentucky Derby si no Tappitt? Ya múltiple ganador en el Belmont Stakes. En fin, y si nos vamos a las otras estadísticas, porque muchos dicen, bueno, que los he puesto de pista. Pero entonces vamos a las estadísticas, los favoritos. En los últimos años, California Crown, American Pharoah, Nyquist, Always Dreaming, Justify, Authentic, porque bueno, en el caso fue co-favorito, porque el favorito era Tizel Law, pero todos esos caballos que mencioné anteriormente, todos son favoritos. Y en este caso, Essential Quality, según el Morning Line, es el favorito. De nuevo, esto es un programa de todos, es por algo nos llamamos la casa de los hípicos de habla hispana. Nuestra menor intención es imponerle nuestros análisis, simplemente los compartimos con ustedes con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho profesionalismo. Los que han preguntado por la referencia, la referencia va a estar disponible en DRF en español. La referencia y la guía del pool forman parte de un combo que ha preparado el Daily Racing Form esta semana para el Kentucky Oaks y el Kentucky Derby. Ahí tienen la información en pantalla. Ustedes pueden adquirirlo. Ya la referencia está lista. Ya estamos por enviarla a el Daily Racing Form. En fin, mucha información de calidad en la referencia. Yo creo que, no sé tú, Ramón, pero en lo personal, nunca había empleado tanto tiempo y había vaciado tanta información en un solo documento como el que hice la referencia. Quedé estenuado porque es mucho lo que pudimos colectar, detalles de última hora, quiénes son los que más suenan. Todo está allí en la referencia. Así que, Ramón Brito, como yo soy el invitado, entonces yo me despido de los fanáticos. Les recuerdo que tienen que correr la extremilla y que este fin de semana disfruten de las carreras en el hipódromo de Churchill Downs, sobre todo por la celebración de las Kentucky Oaks y el Kentucky Derby en sus ediciones 147. Gracias, Roberto. Y de verdad que ha sido, por supuesto, un programa muy agradable, porque el programa es de todos, como bien lo dijiste tú, el programa es de todos y es para todos. Y es un programa donde cada quien tiene su criterio, cada quien tiene su opinión. Nosotros simplemente tratamos de orientarlos de la mejor manera posible, pero al final del día la decisión la toma cada quien. Cada quien toma su decisión, cada quien tiene su favorito, cada quien tiene su razonamiento y cada quien hará lo mejor posible para sacar el mayor provecho a cada una de las competencias, no solamente a estas dos que hemos analizado, sino cada una de las competencias que día a día se disputan en el hipismo norteamericano. Programas, preguntan por el programa de el Posca en Kentucky Derby. Vamos a tener, por supuesto, el lunes. Vamos a estar en la referencia a las seis de la tarde, como todos los lunes. Pero mañana, viernes, y pasado mañana sábado, a las nueve de la mañana, Roberto Rodríguez, y este servidor, vamos a estar en un programa especial donde vamos a estar llevando, sobre todo, Roberto, desde allá, desde el hipódromo de Churchill Downs, los últimos acontecimientos, las últimas noticias, las últimas informaciones, los cambios que se puedan presentar. Todo esto lo vamos a tener en dos espacios, tanto mañana como el sábado, a las nueve de la mañana. Así que estén muy pendientes y no solamente estén pendientes de estos dos espacios, estén pendientes de nuestras cuentas de Twitter, donde va a haber mucha información, muchas noticias, y por supuesto, la cobertura periodística que va a tener, como siempre, en nuestra página de rf.com slash espanol. Un trabajo completo, un trabajo que hacemos con muchísimo cariño para ustedes y por ustedes, y que esperamos, por supuesto, que no solamente sea de su agrado, sino que también le sea de muchísima utilidad. Señores, en nombre de Randy Albornoz, quien estuvo encargado de los controles de nuestro director Roberto El Potro Rodríguez, el 30G Ramón Brito les dice, como siempre, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos dondequiera que se encuentren. Cuídense mucho, que disfruten de estos dos días de carrera espectaculares que se avecinan y ya lo saben. Nos seguimos viendo por acá en DRF en Español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana es nuestra casa y es su casa. Feliz noche para todos. Gracias.